What a YouTube es buenas y no estamos de regreso con otra reacción Viernes de Canserbero, Viernes de la leyenda, Viernes de Tyron González Viernes del poeta maldito mi gente hermosa Vamos a darle su reacción a Canserbero, el nombre del tema es de Venezuela Vamos a ver con qué mensaje, con qué contenido nos viene en este tema Dejémonos hablar así, let's get a man Gracias por estar aquí, vámonos Me suplico no se asusten si no me reconocen Si mi gesto es diferente o si mi voz varía No estoy poseído ni estoy loco ni oigo voces Júgueme por mi discurso que no desvaría Aquí se para porque se para mi gente Cómo no hacer estas pausas cuando es demasiado el contenido Aquí por lo que estoy entendiendo es de que Si se dan cuenta en cada álbum Canserbero cambia de voces Pero no el mensaje Nunca cambió de dirección a la cual nos quería guiar Excelente forma de ponerlo ahí, padre No se preocupen por la marihuana que he fumado Ni por las noches en vigilia leyendo poesía Preocúpense por sus defectos que no son menos malos Y cuando quieran comparamos virtudes a la guía He sido acusados de nazis, de racistas, de cristianos, de budistas, de asesinos De locos, de traidoras, de artistas, de extraterrestres, terroristas De mesías, de demonios, de portador, de amor o de microbios De satánico, de pederasta, de homofóbico, de plasta Y yo los escuché sin decir basta Pero lo que para mí es obvio, para otros no Y al contrario, por eso es que considero necesario Que así como yo sonriendo soporté sus argumentos Les recuerdo que ahora ustedes no pueden descartar estos Los acusos de pendejos, todos llenos de complejos Influenciables, ciegos dominados por sus egos Egoístas, masoquistas, egotistas, inflexibles Fanáticos, parásitos, rateros, corruptibles Ni siquiera pueden soportar cuatro verdades Dime, ¿cómo coño se razona con cañones que reprimen? Wow, qué forma de escribir gente Qué forma de plantear el mensaje en cada uno de sus temas Cada vez que escucho a Cancerbero Es para tomar conciencia, es para aprender El aprendizaje es eterno mi gente Créamelo Vamos a regresarle Ese uso de monstruos Multisílabas que tiene Cancerbero Que honestamente es algo muy hermoso Que tiene cada vez que escribía Con esta voz No sé cuándo haya salido ese tema Mi gente, déjeme saber en los comentarios Porque podría decir yo más joven Déjeme saber ahí No sé cuándo haya salido ese tema Mucho respeto para Cancerbero Pero, man, como lo he dicho antes Él nunca se mordía la lengua para decir cómo se sentía O cómo se quería expresar Aquí ya está tirándole al gobierno gente Él siempre mantuvo su palabra Y es algo a lo que respeto mucho Aparte de su craft O sea, de su rap De cómo escribe Man, este hermano está cortado de otra forma Un gran respeto que le tengo Me han ofrecido mil pieles Y mil joyas y mil bienes Y les duele Que soy fiel a mis principios Y mujeres Mujeres que me inspiran A cantarles cantaletas Con siluetas Que me hacen suspirar Como cometa hoy Polvos somos Y en polvos nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Caras vemos Corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos tú llevas Volantes y frenos Caras vemos Corazones No sabemos Man Mi mamá siempre me Daba esa frase Caras vemos Corazones No sabemos No sabemos Cuáles son las intenciones De las personas Nos podrán regalar una sonrisa Pero nosotros no sabemos Qué maldad Contienen esas personas Polvos nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Caras vemos Corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos tú llevas Volantes y frenos No Polvos somos Cien polvos Nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Caras vemos Corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos tú llevas Volantes y frenos Así es como yo ladreno Con la musa Entreno Saboreo mis estrenos Para no abusar De lo bueno Me temo Que sueno pleno Y algunos conciertos llenos Por eso me tienen El ojo puesto En el lapicero Bolígrafos Micrófonos Audífonos Tinteros Pendientes con los párrafos Que escribe Cancerbero No le parece patético Que le molesten tanto Un raperito decrépito Raquitico Excéntrico No sean tan intrépidos Tampoco tan estúpidos Eviten los estrépidos Dándoselas de intrépido Los dioses no dan créditos Al que gana sin méritos Los dioses no dan créditos Al que gana sin méritos Por vos somos Siempre Nos convertiremos Epa En la calle nos vemos Caras vemos Corazones No sabemos Todo cambia Pero al menos Tú llevas volantes Y frenos No Caras vemos Corazones No sabemos Epa En la calle nos vemos Polvos somos Y en polvos Nos convertiremos Todo cambia Pero tú llevas Volantes Y frenos Al menos No Al menos No Excelente mensaje Excelente forma de hacerlo De Venezuela Hay algo que tengo en el pecho Gente que quiero sacarlo Se dan cuenta Aquí como Dijo de que Asesino y de loco Y ahora si se dan cuenta A lo que le pasó a Cancerbero Man Usaron Ciertas palabras de las que nos rapeó aquí para cambiárselas Y acusarlo Y especialmente En este tema Que se llama De Venezuela Man Hay una conspiración Muy grande aquí Que Que me llegó Tal vez estoy asumiendo Más de lo que debería Pero no hermano Aquí yo encontré varias cosas Que Que me pusieron triste Y me pusieron aún A pensar más Nunca se mordió la lengua Las cosas siempre derechas Siempre se movió de una forma Muy humilde Y siempre mantuvo ese dedo en el renglón Y siempre Insistió en abrirle los ojos a la gente Man Es un temazo wey Me lo tengo que aprender Bueno mi gente Como todos los viernes Aquí está la reacción Hay varias palabras por ahí Que no entendí Por supuesto Soy mexicano Reaccionando temas de Venezuela Y pues Muy contento Con este tema Extremadamente Muy bien estructurado Y con mucho contenido Mucho mensaje Y pues bueno mi gente Se despide su boy Espero y se la pase muy bien Este fin de semana Aún no sé si prenderé Directo mañana Si lo hago Mañana temprano Lo publico Así que se me cuida mucho Se despide su buena sin nada Y nos vemos para la otra aula Mireles Más Que tengas